Las bolsas europeas arrancan hoy lunes en positivo siguiendo la estela marcada por los mercados asiáticos esta madrugada y por Wall Street que el pasado viernes cerró su mejor semana de 2014. No obstante, sin la referencia hoy de Estados Unidos cerrado por la celebración del Día de los Presidentes, toda la atención de los inversores estará centrada en la confirmación del cambio de gobierno en Italia. El pasado viernes, al contrario de lo que viene siendo habitual, el mercado aplaudió este giro en la política italiana. Según los inversores, la llegada más que probable de Matteo Renzi es interpretada como un intento por acabar con el inmovilismo político y reformista de la mayor economía periférica de la zona euro. Así lo demostraron las bolsas que cerraron con subidas del 0,4% de media y que hoy por hoy, salvo el fusil británico, cotizan con saldo positivo en lo que llevamos de año. Hoy debe ser Giorgio Napolitano, el Presidente de la República, el que dé la orden al alcalde de Florencia para formar un nuevo gobierno. Recordamos que el Partido Democrático, su propio partido, obligó a Enrico Leta la semana pasada a dimitir bajo la promesa de Matteo Renzi de formar un gobierno que pueda sobrevivir hasta 2018. A nivel institucional, por otro lado, estaremos atentos a la reunión hoy del Eurogrupo en Bruselas en el que el tema clave a tratar será el mecanismo único de resolución bancaria.